Hay gente que en vez de obra boca usar, ser usada por Dios, va a ser usada por el diablo. Hay gente que está hablando palabras que no deben contra las obras de Dios, contra el mover de Dios, contra lo que Dios llama, contra lo que Dios escoge. Hay que tener cuidado, ¿quién te está usando? ¿Dios o el diablo? Hay gente profetizando falsamente, diciendo Dios, dice que esa obra va a caer, cuando esa obra la levantó Dios. Cuidado, ¿quién te está usando? ¿Dios o el diablo? ¿Dios o el diablo?